Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la nifuroxacida, un antibiótico muy útil para tratar la diarrea y la colitis. Aprenderemos cómo y cuándo usarla correctamente. Entonces, ¿qué es la nifuroxacida y para qué sirve? Es un medicamento que se usa con frecuencia para combatir las infecciones bacterianas en el intestino, que causan diarrea y colitis. Si has tenido diarrea fuerte o colitis, quizás tu médico te haya recetado nifuroxacida para mejorar tus síntomas y eliminar la infección. Este medicamento actúa directamente en tu intestino, atacando las bacterias que causan la infección, sin dañar las bacterias beneficiosas que te protegen. De esta manera, ayuda a reducir la inflamación y los síntomas de la diarrea. Ahora, hablemos sobre cómo tomarla. Es importantísimo que sigas las instrucciones de tu médico o las que vienen en el envase del medicamento. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Usualmente, se toma una dosis inicial y luego se continúa con dosis más bajas para completar el tratamiento, pero esto puede cambiar dependiendo de tu caso. Asegúrate de terminar el tratamiento completo, aunque te sientas mejor antes de tiempo. Como cualquier otro medicamento, la nifuroxacida puede tener algunos efectos secundarios. Entre los más comunes están las náuseas, el dolor de barriga y las reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algún efecto secundario grave, no dudes en consultar a tu médico de inmediato. Y no te olvides de comentarle si estás tomando otros medicamentos, ya que podrían interactuar con la nifuroxacida. Para resumir, la nifuroxacida es una herramienta muy efectiva para combatir las infecciones intestinales. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.